Hola, ¿cómo están? Reciban un saludo, espero que todos estén bien. ¿Cómo ven? Si le damos un fuerte aplauso a todas las personas que nos están acompañando en línea. Te quiero recordar que durante la predicación queremos que participes, que digas un amén. Dices, ¿cómo digo un amén ahí en los comentarios? Pues pon un amén, unas manitas arriba, participa. Algo que me encanta de la iglesia en línea es de que si tienes alguna petición de oración, en este momento tú puedes poner ahí tu petición de oración y hay personas listas para orar por ti, listas para darte consejo. Bienvenidos y va a ser un día especial porque Dios nos va a hablar a nuestras vidas. Estamos terminando esta serie de predicaciones que se llama Nunca lo vi venir. Esas cosas que de repente nos llegan pero como un golpe, ¿verdad? Como un traer, ¡pum! Nos sentimos atropellados, ¿verdad? ¿Qué pasó con ese sentimiento de vacío, de agotamiento, verdad? Sentirte que no eres la persona más relevante, ese tipo de cosas. Y la verdad es que algunos de nosotros nos agarra de sorpresa y es de repente. Hoy vamos a estar hablando de un tema que es como que poco a poco empieza a venir en nuestras vidas. Y sí, de repente decimos, no lo vi venir, ¿de dónde salió esto? Pero ya tenía años ahí en nuestro corazón, bien escondido. Y hoy vamos a hablar del cinismo. Vamos a hablar de las personas que son cínicas. Cuando hablamos de esta palabra hay dos vertientes. Hay dos formas de interpretar esta palabra de cínico. Una de ellas es la que todos nos conocemos, que es una persona que es una persona mala, es una persona descarada, es un sinvergüenza. Mujeres, no voltees a ver a tu esposa, ¿ok? A tu esposo, perdón. No estamos aquí hablando de otras personas. Pero esas personas sinvergüenzas que pecan, mienten, hacen todo y mira, les vale. No nos vamos a enfocar en eso porque debería de ser obvio. Si tú vienes a la iglesia y eres un sinvergüenza, oye, pues eres un sinvergüenza, ¿verdad? Entonces eso debería ser obvio, no deberías de estar practicando pecado y nada de ese tipo de cosas. Pero vamos a hablar de otra vertiente, otra forma de interpretar esta palabra cínico, que es una persona negativa. Es una persona que siempre piensa lo peor. Piensa lo peor de las personas y de las cosas. Piensa que si algo va a pasar mal, me va a pasar a mí. Es una persona cínica. Es una persona desconfiada. Es una persona que desconfía de los motivos de todas las personas. Una persona te trata bien y tú dices, ¿qué es lo que quiere? Una persona te invita a comer y dices, se me hace que me va a pedir dinero. Siempre estás pensando lo peor. Y como eres negativo, todo eso te empieza a drenar. Te empieza a fastidiar. Te empieza a cansar. Y algunos de nosotros nos la pasamos fastidiados de la vida. Nos la pasamos hartos de las situaciones. Y hoy vamos a estar hablando que si no corregimos eso, nos puede destruir. Porque drena nuestro gozo. Nos quita de la esperanza. No sé si sepas, pero Dios no quiere que seas un cínico. Dios quiere que seas una persona de fe. Una persona que sigue el ejemplo de Jesucristo. Ahora, esta persona desconfiada, esta persona fastidiosa, esta persona que siempre piensa lo peor, cuando lo describo, yo sé lo que estás pensando. Pastor, Paul, estás hablando de mi suegra. No, estás hablando de otra persona. No estás hablando de mí. Estás hablándole a ese hermano o hermana en la iglesia. Pero yo, yo no soy un cínico. Y tal vez algunos de ustedes me están escuchando, me están viendo ahorita, y no saben si son cínicos o no. Buena noticia. Les voy a hacer un pequeño examen y vamos a ver si eres cínico o no. Entonces, te voy a hacer algunas cuantas preguntas y quiero que lo contestes así muy honestamente. Y vamos a ver si tú y yo somos un cínico. ¿Listo? ¿Sí? Los que están en casa, ¿están listos? Ahí va. Tal vez eres un cínico cuando es el lunes a las 7 de la mañana y estás en el trabajo, te estás levantando o estás llegando a la escuela y hay una persona que está pero bien sonriente, bien feliz, y está, hola, ¿cómo estás? Oye, qué gusto, qué bonito día. Y tú estás por acá, cállate la boca, es muy temprano. ¿Por qué está tan feliz esta persona? Y luego la ves al siguiente día y, hola, ¿cómo estás? No, hombre, bien feliz. Siempre que lo ves estás feliz y tú nada más dices, nadie puede ser tan feliz. Se me hace que tiene cola que le pisen. ¿Por qué está tan feliz? Se me hace que viene escondidito. Es un asesino en serie. Se me hace. Eres un cínico. Piensas lo peor de esa persona. Un cínico o tal vez eres un cínico cuando todo te está yendo bien. Te está yendo bien el trabajo. Todos en la casa tienen salud. Todo en la casa te está yendo bien. Te sientes bien. Y alguien te dice, oye, qué padre que estás ganando más dinero, que te va bien el trabajo, que la iglesia está creciendo. No, 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 ni te emociones. No tarda en pasarme algo malo. No, 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 no digas nada porque yo sé, la próxima semana uno de mis niños se va a enfermar. Ni te emociones. Tal vez eres un cínico si eres así. Tal vez eres un cínico cuando ves una pareja y los ves bien abrazados, bien enamorados, besito y besito y el hombre le abre la puerta y mira y corazoncito y bomboncito y terroncito de azúcar y besitos. Ay, mi bultito de amor, mi caramelito. Y tú por acá. Quiero vomitar. O sea, ¿quién se ama así? Se me hace que algo tiene escondido porque nadie está tan enamorado. ¿Podemos ser un cínico? Y les digo un secreto. Todos los que se rieron ya sabes, eres un cínico. Pero ya en serio, a veces somos cínicos cuando siempre tenemos a las personas a la distancia. No nos abrimos. No somos vulnerables. Nuestros corazones empiezan a endurecer y sentimos que no tenemos gozo. No tenemos esperanza. Y hombres y mujeres, tal vez hoy tú estás viendo esta predicación o estás aquí y tú te sientes como si alguien te robó del gozo, de la alegría, de la esperanza. Todo lo ves negativo. Déjame decirte una cosa. Nunca lo viste venir, pero te estás convirtiendo en un cínico. Y la palabra de Dios habla de esto. Y quiero yo enfocarme en unos versículos bien bonitos en Salmos. Salmos me encanta. Salmos es un conjunto de canciones, de poesías, de poemas, pero todo como que bien íntimo con Dios. Habla mucho de la alabanza, de la adoración, de tener una relación pero bien personal con Dios. Me encanta. Y vamos a empezar hoy, si tienes tu Biblia lo puedes buscar, en Salmos capítulo 1, versículo 1. El primer Salmo. Me encanta. que dice así. Qué alegría, qué alegría o gozo, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. O sea, primeramente está diciendo qué bendecido es aquel hombre o mujer que no hace lo siguiente. O sea, la mano de Dios va a estar sobre tu vida, vas a ser gozoso, alegre, bendecido si no haces estas cosas. ¿Qué es? Sigues el consejo de los malos y no andas con pecadores. Eso de andar es comportarte como pecador. Y si no te juntas con burlones, esa palabra burlón es una persona acusadora. El origen es una persona negativa, o sea, un cínico. Y aquí lo que está diciendo es que está dando un consejo. Bendecido es aquella persona que se rehúsa intencionalmente a dejar de ser influenciado por el mundo. Y tal vez me está viendo algunas personas o algunas personas están aquí y la verdad es que el mundo, tus amigos, los pecadores, están influenciando tu vida. Buscas consejo, mal consejo a las personas equivocadas. No buscas buen consejo. A veces los matrimonios, en lugar de buscar un matrimonio fuerte, buscamos consejos de una revista que ni creen en Dios. Estas personas, los burlones, sí o no el mundo se burla de lo que Dios ha dicho que es importante. Lo que Dios tiene en alta estima, el mundo, la sociedad, lo menosprecia. Dice, cuidado, no seas esa persona, no te juntes con ellos y no te dejes influenciar por ellos. Cuando yo pienso en estos burlones o estos cínicos, yo pienso en dos personas y son las siguientes. Sí, no sé si cuando crecías hace muchos años veía yo una caricatura de los Muppets. ¿Se acuerdan de los Muppets? ¿Verdad? De ahí, de la rana René y todo ese tipo de cosas. ¿Y qué es lo que pasaba? Siempre tenían una obra de teatro, estaban así actuando y cuando terminaba la obra, se volteaba la cámara y que había dos gruñones en el balcón. Estos Muppets, ¿se acuerdan de esos Muppets que estaban en el balcón? Bueno, se parecen a algunos de ustedes. Eso es el pastor Juan Carlos y el pastor Alex de allá de México que están ahí parece. Pero miren, algunos de nosotros somos esos Muppets. Abre tu corazón. No estás en la obra, no estás participando, pero bien que de lejos nada más estás criticando y apuntando el dedo. Son las personas que dicen en la iglesia deberían de hacer esto, deberían de hacer lo otro y tú ¿eres parte de la solución? No. Entonces mira, cállate la boca. Pero algunos de nosotros somos esos Muppets, cristianos negativos, cristianos cínicos. No hay nada peor que eso. Y cuando seguimos ese consejo, estos versículos nos está diciendo claro. Si seguimos en ese camino nos va a destruir, nos va a quitar la esperanza y nos va a quitar el gozo. En Salmos, los siguientes versículos, en versículos 2 y 3 dice así. Entonces recuerda, está diciendo el que no sigue el consejo de los malos es bendecido, sino que hace lo siguiente. Ese hombre, esa mujer que no siguió el consejo de los malos, no se juntó con los burlones, hizo esto. Se deleita en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Esto está describiendo un hombre y una mujer que tiene intimidad con Jesucristo. Una persona que se levanta y dice para mí no es una carga leer la Biblia, para mí es un deleite. Para mí el orar, alabar al Señor es como miel a mis labios. Entonces está diciendo aquí que hay dos diferentes personas, los que siguen el consejo, los cínicos o los que se deleitan en el Señor. Y déjame decirte una cosa, está ligado aquí. Entre más cínico eres, menos te deleitas en la palabra de Dios y en la oración. Entre más horas y más te deleitas en la palabra, en los mandamientos del Señor, en la ley de Dios disminuye lo cínico de tu vida. Y están ligados y algunos el problema de nosotros porque somos cínicos es porque hemos dejado de deleitarnos en la presencia del Señor. Y luego dice los que hacen eso son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Me encanta ver eso. A mí me encantan los que me conocen saben que me encantan los árboles. Y hay una gran diferencia de un árbol que nada más plantas donde sea y un árbol que plantas al lado de un río. Esos árboles al lado de un río crecen con raíces tan profundas que hasta rompen el pavimento. ¿Cuántos de ustedes han visto eso? ¿Por qué? Porque sus nutrientes vienen del río. Tú y yo somos esos árboles plantados. Los nutrientes no vienen de tus propias fuerzas, de tus pensamientos bonitos. Vienen del manantial que se llama Jesucristo. Él es el que te alimenta. Él es el que te da un matrimonio fuerte, una familia fuerte. Y déjame nada más decirte eso es lo que hace una iglesia fuerte. Lo que hace una iglesia fuerte con raíces no es el pastor o no son las predicaciones bonitas o padres. Es fundamentado en la palabra de Dios que nos deleitemos en su presencia y que la cabeza de la iglesia sea Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes pueden dar un amén y un fuerte aplauso a eso? Entonces hoy hay dos decisiones. Sigo siendo cínico que de una vez te digo va a aplastar tu alma. Vas a quedar una persona amargada, negativa o tienes la decisión de empezarte a deleitar con el Señor. Ahora, una de las cosas y quiero hablar un poquito de esto y hablar del peligro que es que nos convirtamos en un cínico. Lo que pasa es que todos nosotros vemos el mundo a través de un lente. Una forma de ver nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra relación con Dios. Todos nosotros lo tenemos. Cuando empezamos a ser cínicos el cinismo nubla nuestra vista, distorsiona lo que vemos. Todo lo que vemos lo vemos de una manera negativa porque somos cínicos. Nuestras decisiones empiezan a desviarse nuestra relación, nuestra vida se empieza a decaer. ¿Por qué? Porque todo lo que vemos, todo lo que decidimos es mediante este lente. Cuando es Jesucristo podemos tomar esta dirección y seguirlo a Él con una buena decisión fundamentada en la verdad. Pero cuando somos cínicos empieza a nublarse. Y ahora, ¿cuáles son las razones de que somos cínicos? Las personas que hace rato se rieron que somos cínicos a veces, yo me incluyo, empezamos a ser cínicos por nuestro pasado. Estas son las personas que dicen no Paul es que tú no sabes lo que me hicieron. Lo que pasa la razón que yo no confío en la gente es porque un amigo o una amiga en el pasado me traicionó. Es que Paul tú no sabes lo que mis papás me hicieron de chico. Es que mi papá nunca me abrazaba, nunca me amaba, nunca me decía que me amaba. Entonces nuestro pasado ¿qué pasa? Empieza a distorsionar como vemos el mundo. Muchas personas que ahorita nos están viendo la razón que no te quieres integrar a un grupo de vida, la razón que no quieres servir en la iglesia o algunos de ustedes que no quieren ni siquiera asistir a una iglesia es ¿por qué? Porque en el pasado una iglesia te lastimó, un pastor te traicionó, cometiste un error, tu pie resbaló y un pastor en lugar de ayudarte, fortalecerte, restaurarte simplemente te humilló. Entonces tu pasado ha distorsionado, te ha hecho un cínico. Cuando hablamos del pasado no puedo dejar de decir que hay personas que lo que pasó en nuestro pasado son cosas inmorales, ilegales y antibíblicos y déjame nada más decirte esto necesitas escuchar esto tal vez hubo un abuso ya sea verbal o físico o sexual cosas que te lastimaron profundamente y tú dices oye Paul espérame es que yo soy así por lo que me pasó déjame nada más explicarte esto necesitas escuchar esto Satanás tu enemigo quiere que te quedes atrapado en el pasado Satanás tu enemigo quiere decirte que tú eres ese error está distorsionando tu futuro tu esperanza te está diciendo que tú te merecías ese abuso pero te quiero recordar algo de tu enemigo él es el padre de las mentiras y no lo creas tú no eres ese error tú no eres tu pecado tú has sido comprado por un precio muy alto Jesucristo te ha lavado con su preciosa sangre y por Jesucristo tienes un futuro y el futuro se ve muy bien pero si seguimos en este camino de ser cínico entonces el pasado lo juntamos con el caos del mundo vivimos en un mundo caído ¿cuántos de ustedes saben eso? vivimos en un mundo donde está lleno a veces de enfermedad de pecado donde hay problemas financieros donde hay problemas en nuestro matrimonio donde hay problemas nada más simplemente estamos pasando ahorita una pandemia entonces el cínico ve el caos y dice ¿sabes qué? o sea está lleno de problemas mi pasado problemas y empieza a distorsionarte más simplemente algunos de los que están aquí están permitiendo el caos de las redes sociales que distorsione tu esperanza distorsione cómo ves el mundo nada más tienes que ver todos los comentarios cómo se atacan las cosas políticas y nada más ese caos te lleva al siguiente que es apatía apatía es ¿sabes qué? ya todo el mundo se está yendo al infierno entonces déjalos que se vayan apatía es decir ¿qué? ¿qué puedo hacer yo? aunque le eche ganas realmente no puedo hacer un cambio apatía es decir mira ¿para qué orar? como quiera Dios va a hacer lo que quiera entonces ¿qué pasa? le vamos agregando a nuestro lente vamos agregándole cómo vemos nosotros el mundo y nos sigue distorsionando nuestra vista entonces ya para este punto ya ni vemos claramente estamos confundidos y Satanás nuestro enemigo quiere que estemos así y de la apatía nos empieza empieza con la duda a dudar dudamos de las promesas de Dios dudamos del amor de Dios ¿y qué? ese cínico va dando ese paso seguimos y empezamos a dudar de la existencia de Dios a este punto nuestro enemigo Satanás nos ha engañado a este punto no hay nada que podamos ver claramente y siento que hay personas hoy en día personas que me están viendo que ahorita si tú ves el mundo no ves la diferencia entre lo bueno y lo malo no ves claro hoy Dios está diciendo por medio de esta predicación no seas un cínico no permitas que esto nuble tu vida no alimentes esto alimenta tu espíritu alimenta tu alma en la palabra de Dios en la oración en comunidad en un grupo de vida empieza a servir juntos y empezamos a quitar esto el problema de alimentar esto es de que esto otra vez va a drenar nuestro gozo en nuestra esperanza en nuestra alegría no alimentemos la cosa incorrecta eso me recuerda de alimentar historia verdadera ok de una de una señora que estaba le dieron una planta y ella no era muy buena en cuidar plantas ok siempre se le morían las plantas y algunos tal vez me están viendo y ustedes saben que son así verdad nada más te dan una planta y a la semana se te muere entonces así era esa señora pero le dieron una suculenta muy bonita entonces ella dijo sabes que yo le voy a echar un chorro de ganas entonces todos los días lo ponía así en la ventana para que le llegara tantito sol luz y en la tarde lo volteaba y que le diera tantita luz y todos los días unas cuantas gotitas de agua lo regaba y no lo cuidaba pasaron dos años y esa suculenta mira bien bonita perfecta y ella se sentía súper orgullosa wow por fin entonces dijo sabes que yo creo que ya es hora dos años de trasplantarla entonces voy a comprar una maceta trajo una maceta dijo la voy a poner más grande para que crezca entonces agarró ahí una palita verdad y empezó a escarbarle y de repente le pega algo y ella decía ah pues aquí donde está la tierra no había tierra había unicel y luego le dio más y había pegamento era una planta de plástico historia verdadera estaba alimentando estaba alimentando lo incorrecto hombres y mujeres si tú has puesto tu confianza en Jesucristo deja de alimentar el cínico dentro de ti y tú dices bueno es que Paul mira es que la duda la apatía el caos y el pasado espérame déjame hacerte una pregunta ¿por qué? porque parecemos esos mopes y no hay nada peor que un cristiano cínico ¿por qué? porque te quiero hacer esta pregunta nosotros como seguidores de Jesucristo deberíamos ser los menos cínicos bueno ¿por qué Paul? ahí te va te hago esta pregunta en este momento Dios está en su trono ¿sí o no? sí entonces es motivación para estar gozosos y alegres y tener esperanza te hago esta pregunta al lado de Dios a la derecha está Jesucristo ¿sí? entonces eso significa que Él venció la muerte el infierno y nuestro pecado eso quiere decir que nosotros un día vamos a resucitar con Él vamos a vivir por la eternidad con Él Él ha cumplido la victoria ¿dónde está tu muerte aguijón? ¿por qué? porque tenemos vida en Él entonces que es lo que te estoy diciendo quita esta duda quita esta apatía este caos este pasado estos lentes que te están distorsionando y pon tu confianza en Jesucristo Él solamente en Jesucristo nos da esperanza y lo que pasa es que la forma cuando estamos con nuestra familia en la iglesia interactuamos todo lo que vemos lo vemos con esperanza ¿por qué? porque Él ha vencido el mundo dice la palabra de Dios que Jesucristo nos dice oye en el mundo van a pasar tribulación pero no se angustien porque yo he vencido al mundo y por esa razón tenemos esperanza amén si si estás ahí en tu casa le puedes dar un fuerte aplauso al Señor entonces en lugar de quedarte atrapado en el pasado Jesucristo te ha dado un futuro y es un muy buen futuro un futuro donde hay vida y no muerte bendición y no maldición cuando llegue el caos a nuestra vida porque vivimos en un mundo caído recordemos corramos a Él y descansemos en Él vayamos a la palabra de Dios cuando las cosas están mal corre a la palabra de Dios y vas a ver que la palabra de Dios te va a alimentar va a ser un fundamento va a ser una roca fuerte vas a poder descansar ¿por qué? porque Él es tu refugio en lugar de dudar algunos de nosotros tal vez están diciendo oye es que yo dudo si Jesucristo realmente me ama déjame de una vez contestar esa pregunta cada vez que tú tienes esa pregunta que si Dios te ama o Jesucristo te ama nada más déjame recordarte esto esa respuesta fue dada en la cruz cuando Jesucristo fue clavado en esa cruz Él respondió esa pregunta que si te amo tanto así te amo que yo entregue a mi hijo y yo me entregue como un sacrificio en lugar de que tú recibieras la condenación del pecado todo eso cayó sobre mí la respuesta a esa pregunta es claro que te amo pero ahora en lugar de apatía en lugar de decir bueno que puedo hacer yo dice la palabra de Dios que somos embajadores de Cristo que somos una luz asentada en un monte que puedo hacer yo yo puedo ser una luz para Jesucristo pero sabes cuando empieza esa apatía nosotros tenemos que decir lo que decía el salmista alma mía alaba al Señor cuando sientes esa apatía tu reacción es alabanza y adoración al igual que la palabra de Dios y la oración la alabanza y la adoración nuestro estilo de vida nos conecta con el Señor quita la apatía quita lo cinismo y empezamos a estar asombrados y maravillados de su presencia hablando de asombro y maravilla les cuento esto hace unas semanas mi familia y yo fuimos de vacaciones de verano y fuimos a unas montañas y nos encantaba caminar en el atardecer en las montañas el fresco íbamos caminando y ya había anochecido y había unos árboles estábamos entre los árboles pero se veía el cielo hermoso y de repente mi hija Natalia le hace papi, papi, papi y yo ¿qué pasó? un oso ¿qué pasó? ¿verdad? le hace papi, papi ¿ya viste las estrellas? ¿ya viste las estrellas? y empiezo a voltear y no sé si te ha pasado pero si has visto las estrellas como se ven en una montaña así se ven yo me empecé a maravillar empecé a estar asombrado nos fuimos de donde ya no estaban ahí los árboles para que no nos taparan y nos sentamos como por 30 40 minutos asombrados de la creación y de la grandeza de nuestro Dios algunos de nosotros hemos permitido que la apatía entre a nuestro corazón y ya no estamos asombrados ¿cuándo fue la última vez que dijiste papi, papi, papi mira qué hermoso es el amanecer papi, papi, papi mira qué glorioso es el atardecer papi, papi ve, ve las estrellas estoy maravillado papi, papi ve ve los matrimonios que has restaurado papi, papi ve te honro por lo que estás haciendo en mi familia como nos has unido papi, papi, papi papi ve la iglesia de Cristo en medio de una pandemia ha crecido y más gente ha aceptado a Jesucristo papi, papi mira lo que has hecho pero se dan cuenta a veces como el cinismo entra en nuestro corazón y ya no estamos asombrados si tú has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador dice la palabra de Dios que tú eres un discípulo y hoy te estoy retando que si has permitido el cinismo en tu corazón arrepiéntete dile Señor perdóname y vive cada momento en asombro no seas el gruñón no seas el cristiano cínico que diga ay eso es para niños eso es lechita no nuestra niña nuestros niños nos enseñan el tipo de fe que deberíamos de tener maravillados del gran yo soy nuestro Dios todopoderoso omnipotente omnipresente que merece toda honra y gloria si tú has puesto tu confianza en Jesucristo hoy arrepiéntete de ser un apático arrepiente de ser un cínico arrepiente de permitir el pasado que te esté estorbando recuerda hoy y con esta canción donde quiera que estés en tu casa en tu carro aquí pero con esta canción yo te animo que te arrepientes levanta tus manos y canta como nunca has cantado maravillado y asombrado del gran yo soy cantemos juntos esta canción amamos amamos tu presencia en el principio Dios creador antes del tiempo eras tú en las tinieblas tu voz escuchó con ella creaste la luz con solo hablar creaste las galaxias con tu voz y tu aliento a los planetas forma Dios si los cielos te adoran yo también puedo ver puedo ver tu corazón en la creación las estrellas son señales de tu amor si la tierra te alaba yo también si amado Dios yo también Dios te promesas tu palabra es fiel tus dichos permanecerán la palabra es tu boca la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá con solo hablar me diste vida a todo alrededor creaste cada especie soy siendo si Dios muestra quien tú eres yo también puedo ver tu corazón en la creación cada amanecer como el lienzo de tu amor si los cielos te omedes y yo también aquí estamos Señor haz lo que quieras con nosotros tú y yo solo somos padre si los cielos te alaban yo también si los montes se arrodillan yo también si los mares se someten yo también si todo fue creado para ti yo también si los vientos se obedecen yo también si las rocas te adoran yo también si aún me queda mucho que expresar un millón de veces volveré a cantar tú eres quien salva viniste por mí peleaste por mi corazón ahí en el calvario en la oscuridad la luz de este mundo murió con solo hablar disipas mis fracasos y temor tú viniste para darme salvación si la muerte derrotaste yo también tu misericordia veo en la creación la docena pinta un cuadro de tu alma si elegiste ser un ciego yo también puedo ver tu amor por la mar toda marina y cada hijo que viniste a desear si viniste para amarlos yo también como tú lo harías una y otra vez pues tu gracia no se puede compre el que se perdió lo buscas sobre mí y gracias para por tu amor sabes si alguien si alguien pudo haber sido un cínico sería Jesús dice la palabra de Dios que él siendo Dios desde el cielo bajó para tomar forma de siervo te imaginas si él era un cínico y tenía apatía pues que es problema de ellos ya se les dio la ley no la están siguiendo ya me imagino si voy se me hace que ni me van a escuchar yo bajar ahí pero él dejó un lado ser cínico y bajó a este mundo y como lo trataron porque nosotros a veces somos cínicos porque damos esa excusa es que las cosas que están pasando Jesucristo sabe y entiende lo que tú estás pasando sus amigos más cercanos lo traicionaron los religiosos que lo deberían de haber recibido lo acusaban un día la gente lo alababa y al otro día estaban crucifíquenlo le escupieron lo golpearon y en esa cruz clavado por ti y por mí tomando nuestro lugar los soldados burlándose de él él no fue un cínico dijo yo sabía ya sabía lo que me esperaba no podía contar con ellos vean lo que me hicieron no que es lo que dijo Padre perdónalos que no saben lo que hacen Jesucristo murió por nosotros para que nosotros dejáramos a un lado el cinismo y pudiéramos tener esperanza en él y sólo en él tal vez hay personas hoy que me están escuchando ese gozo esa esperanza que buscas solamente en Jesucristo lo vas a encontrar no lo vas a encontrar en personas ni en carros ni dinero ni en nada creado en este mundo solamente en Jesucristo y tal vez tú tienes ese deseo ya tú dices yo ya no quiero estar viendo la vida nublada o distorsionada hoy simplemente lo que tienes que hacer no tienes que ir a una iglesia no tienes que dar dinero no simplemente acepta el regalo de salvación acepta reconoce que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores pídele perdón por tu pecado por tu pasado y verás como él va a borrar el pasado y te va a dar esperanza y vida eterna si tú eres esa persona que por primera vez quieres dejar a un lado este destinismo y aceptar a Jesucristo quieres esa esperanza lo deseas haz esta oración conmigo hoy ahí en tu corazón hondir y le Señor Jesucristo gracias por el sacrificio que hiciste en esa cruz yo reconozco que tú moriste en esa cruz pero al tercer día tú resucitaste para darme vida gracias Padre por amarme tanto y entregar a tu hijo perdona mi pecado restaura la relación contigo contigo y dame esperanza gracias por darme el regalo de vida eterna en el nombre de Cristo Jesús amén amén sabes que si tú hiciste esa oración por primera vez ahorita en los comentarios di sabes que yo hice esta oración di Jesucristo es mi salvador ahí nada más dilo y vas a ver la reacción de las personas te queremos dar herramientas te queremos ayudar en tu nuevo caminar dice la palabra de Dios que eres ahora una nueva criatura que has nacido de nuevo permítenos ayudarte en este en este tiempo que estás empezando tu nueva vida en Jesucristo te quiero recordar que sigas conectado siempre hay personas listas para aconsejarte o también para orar por ti que sigas conectado aquí Amén.